Un marco de público que ha llegado de diversos lugares de la provincia de la mano de Chimba Producciones, de la mano de los hermanos Cejas ellos son allí creadores de un estilo inconfundible desde el barrio norte lo vio nacer señoras y señores, los identifica por eso desde Charata, Chaco, suena, suena es la explosión del norte Hola, sí, sí, sí Buenas noches Pinedo Así arrancamos nuestro show Queremos ver las palmas arriba de toda la gente Vamos, palmas, palmas todos los amigos, arriba Palmas, palmas, palmas Dale, para vos amigo Arriba, escuchá dice Todos con las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba Vámonos Ahí va Gracias Muchísimas gracias a todos Muy buenas noches a todos Un gusto es estar aquí A la gente que está allá al fondo también Los invitamos a bailar Cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Muchísimas gracias a toda la gente presente Esto es la explosión del norte para todos ustedes Cuando quiera nomás Dale Dale Vamos a bailar, a ver Vamos a bailar Vamos amigo Jocky Para todos los amigos Muy feliz cumpleaños FM Amigdad Y FM Oversión Vamos, vamos arriba, vamos Para Chuyo y su imaginada Escuchá Te hacemos zapatillas Sí, sí, sí La fuerza es esa puerta Vamos a bailar Ven y siéntate Escúchame Otra vez No tienes al vacío Vamos Y todo lo vivido María Vamos Por alguien que ni sé quién es Vení para aquí No te dejes ir tan en por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal A ver, como dice Y deja al cabrero Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Si ya tome a los ojos que no te mentí Y me molesto solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo, mi amor, mi paz De serme a esa fárica, no te vayas No, 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 no Para el amigo, el negrito Irre también que se encuentra Vamos a bailar, a ver, para vos Camacho Escucha, pisa así No se amas a paleta, no pases esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, y tú me lo invito Por alguien que ni sé quién es No te dejes siempre, por todo lo que dicen Y debes comprobar, que todo lo que quieren es hacernos más ¿Cómo dicen? Hace cinco minutos y nada más Hace cinco minutos y así verás Y ya tomé los ojos que no te mentí Que mi amor, esto no será para ti Cinco minutos y así sabrás Que sucede el mundo, mi amor, mi paz Que esa casa es barriga, no te vayas Me pido de rodillas, no me des tu adiós Para Luis Várquez Un saludo Y a ver cómo dicen Para todos los bailarines, cuando quieran, no más Vamos, arriba Mueva, 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 pideos Vamos María Un saludo para Américo y su banda Para Noé también, un saludo grande Para Jesús ¿Cómo dicen? Negrito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco Con mi pochera amarilla Y me gritan cuando tú bailas Si bailas de noche y día A todos los vuelves loco Con tu pochera amarilla A todos los vuelvo loco, mamá Con tu pochera amarilla Al negro lo vuelvo loco, ay mamá Con tu pochera amarilla A todos los vuelvo loco, mamá Con tu pochera amarilla Al negro lo vuelvo loco, mamá Con tu pochera amarilla Un pasito para acá Un pasito para acá Moviendo mi cintura Moviendo sin parar Un pasito para acá Un pasito para acá Moviendo mi cintura Moviendo sin parar Arriba nos vamos Sigue, 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 sigue A ver el pasito El pasito, el pasito, el pasito, el pasito Vamos María ¡Arriba! 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 ¡Esa! Para Enzo Herrera, un saludo, Moirán Para ustedes, la gente del barrio de Libertad, para vos, Fabián Amigazo querido ¿Cómo dicen? Dicen A ver Hay que mover los pies ¡Fuego! Pero tiene que llegar La güera se lome ¡Y esa! Al ritmo de esa cumbia, la güera está bailando Hay que sabroso baile, cuando todo está mirando Compadre, no la tome, ya mueve la cintura Se nota que esta güera de sobra se abracirá ¡Esa! ¡Vamos, Chimba, vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Esa! ¡Arriba eso! ¡Cumpadre, Juan! ¿Cómo la ves? Cómo se mueve esa brosa y la güera se lome ¡Cumpadre, Juan! ¿Cómo la ves? ¡Arriba! Cómo se maña esa güera para mover los pies ¡Cumpadre, Juan! ¿Cómo la ves? Mueve la cintura con tus manos al derecho y al repet ¡Cumpadre, Juan! ¿Cómo la ves? Fíjate, compadre, la cadera de la güera se lome ¡Cumpadre, Juan! ¿Cómo la ves? ¡Cumpadre, Juan! ¡Cumpadre, Juan! ¡Cumpadre, Juan! ¡Cumpadre, Juan! ¡Cumpadre, Juan! ¡Cumpadre, Juan! ¡Con sentimiento, amor, amor! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Ahí vamos! ¡Gumia, cumpadre, cumpadre! Mira cómo está esa nena Todo el baila es contagiado Me gusta cómo se menea De arriba abajo, de lado a lado Va gozando ese ritmo Que todo es contagiado El ritmo que está de moda Explosión de los explosión Y cómo dice Con la del sombrero, con esa quiero Con esa quiero, con arriba Con la del sombrero, con esa chica Y cómo dice Con la del sombrero, con esa quiero Con esa quiero, con esa quiero Con la del sombrero, con esa chica Está todo Para Manrique Díaz y su banda Con mucho cariño Arreo Al amigo Lucho de Correchuela Arreo, al amigo Luisito Para Tita Dale, dale, para Rodrigo Lumbia Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en esa noche de amor Loquito quedé fuerte Fue tanto, tanto el amor Que María Vida que sé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Si bailamos pegaditos Como marea De tirar los ojos juntitos Como marea De seguir ese meneíto Como marea De saltar apretaditos Y me marea Me marea Me marea Y te marea Te marea Te marea Y nos mareamos Nos mareamos Porque es bonito Estar así enamorado Vamos Luchito Vamos Luchito Vamos Luchito Sigue, 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 sigue Sigue Vamos Luchito Lleva 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 Llévame contigo Quiero estar contigo Llévame contigo Vamos arriba Como dice Y quiero que lo bailen rico Vengo apretadito Llévame contigo En la rueda de confío Yo quiero ser La que te rompe el corazón Y como dice Para bailar Y dice a ver Para bailar Y dice Junto a bailar Esta es la rueda de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Y ahí nomás Encantamos, encantamos, encantamos Moviendo, moviendo, moviendo Vamos Pocky La gente de la Breña presente ¡Upa! ¡Mueva, mueva, mueva Pinedo! ¡Mueva! ¡Esa! Ella se agita por la noche Me ve la cinturín Y va como esa pollera cortina Y me mueva lo levanta todín ¡Otra vez! Ella bonita, baila, me lo hace feliz Y hace así Y cuando se va parando sonido ¡A ver! Ella se comparte sabe que en mí Es que ella tiene un bombón asesino No sabe bombón bien latín Es que es un bombón surpulteto Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Me diga el bombón cuando quiera Me parece un bombón y ya se hace Me te juro un bombón maldito Y ahí nomás Se como el bombón Encantamos, encantamos, encantamos La fiesta sigue la fiesta Sigue, sigue, sigue la fiesta ¡Arriba! ¡Feliz cumpleaños! Se fue a dormir porque era tarde Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile ¡Arriba! Ahí va ¡Escuchá! Cerró la puerta, puso en la traga Escape por la ventana Escape por la ventana Escape por la ventana ¡Esa! ¡Páralo! ¡Arriba los corazones! Una noche de vida hay que vivirla ¡Cómo! Una noche de amor hay que gozarla Una noche de comida hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y ahí nomás A ver ¡Esa! ¡A ver! ¡Con sentimiento, amor, amor! ¡Cubia! ¡Cubia! ¡Para los hermanos! ¡Cubia! ¡Alarío! ¡Gracias, amigo! ¡Upa! ¡A mi gorata de Galcedo! ¡La gente de Choroti! ¡Vamos arriba! ¿En dónde crees? ¿Quién me dieron? ¿El primer beso? ¿En dónde crees? ¡Dos de dos! ¿En dónde crees? ¡Espineo! ¿Me dieron? ¿El primer beso? ¿En dónde crees? ¡Espineo! Me lo dieron en la frente ¡No, no! Me besaron la mejilla ¡No, no! Me lo dieron en el pecho ¡No, no! Me besaron el ombligo ¡No, no! Me lo dieron en la pierna ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El primer beso me lo dieron en la escuela! ¡Lero, lero! ¡Come on! Un saludo muy grande para Fabián Córdoba Tú me quedas en la medida Es por eso que tú me encantar ¡Es por eso que tú me encantas! ¡Otra vez! Y tu pelo se va meciendo ¡Así! ¡El deseo que te son mío! ¡Tú me quedas en la medida! ¡Es por eso que te lo digo! ¡Epa! A ver, un saludo para la gente del Hotel Maidín ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! ¡Y sube! ¡Y sube! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale nomás! Un saludo grande para Fabián Campos Y Fabián La guitarra como las mujeres Si no la tocan, no suenan A la guitarra tocanle las cuerdas Y a la mujer Y a la mujer tocanle las piernas Dos, 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 dos Si no la tocan, no suenan A la guitarra tocanle las piernas Y a la mujer tocanle las piernas A la guitarra tocan Tocanle las piernas A la mujer tocan Tocanle las piernas A la guitarra tocan Tocanle las piernas Si, dos, dos Si, dos, dos, dos Si, dos, dos Dos, dos, dos Un, dos, dos Un, dos Probando ¡Y se va! ¡Sí, señor! ¡Y se va, se va, se va! Para Chuyo Muy bien el amigo, vamos ¡Ahí estamos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias a todos los bailarines ¡Gracias! Ahí seguimos, seguimos Un saludito, a ver Para la gente del Hotel Mailín Rapidito, a ver Para Eugenia, Mónica, Gise, Marcelo, Priscila Trini, Zumbario, eh Para Guzmán, Laura también Para Laurita Bueno, al amigo Chimba Los hermanos Ceja Muchísimas gracias En general A todos Gracias Y hacemos un poquito de ruido Vamos Fuerte tiendo Vamos Dale, 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 dale Fuerte tiendo Mami Llegó tu papi Al amigo Franquito Ceja también Vamos A los amigos músicos Mi mami Llegó tu papi Y vengo aquí Para hacerte feliz Mi mami Llegó tu hombre Y vengo aquí Para darte el galo Tú sabes que no soy el que te conviene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que tú soy el que te mantiene ¿Por qué no te ando buscando por qué? Y mami Que yo estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Y ven que yo estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Vamos la brella, vamos Ven que te derritemos el agua Llegó tu papi Es que te besamos Tu papacito Es que te abre todos los cabines Llegó tu papi Que si tú no seas más querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi rico El morenito Tu papicito Tu papi chulo Es que tú sabes El que te espera La vida entera La vida entera Te espero y seguimos Vamos Dale Arriba, 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 arriba Vamos Vamos Movidito, movidito, movidito Vamos A ver cómo dice Escucha Plásico, clásico del cuarteto Vamos Y dice Movidito, movidito Juntito, no estás junto De mi cuerpo sale chipa Se que mueve rápido Otra vez Movidito, movidito Juntito, no estás junto De mi cuerpo sale humo Cuando bailas tú conmigo Y dice A ver Abrí la puerta ¿Cómo? Qué sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Y tomando whisky con soda Bailando el ritmo que se demora Mi compañera No sé quién era Pero bailando era una fiesta A ver Los chicos, vamos Arriba, arriba, arriba Bailamos juntos Y como un muchacho Bailamos juntos Toda la noche Movidito, movidito Juntito, no estás juntito De mi cuerpo sale chipa Si te mueve rápido Movidito, movidito Juntito, no estás juntito De mi cuerpo sale humo Cuando bailas tú conmigo Para María un saludo muy grande Guardateando, vamos Vamos, tita Vamos, la gente de Charana y las oreñas Sigue, 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 sigue A ver, salida ¿Cómo vamos? De aportarme a todo lo que está sucediendo La pobrecita cumpa Ay, cómo está su fijo La culpa es de su hijo ¿Qué más se está aportando? Todo el mundo comenta Su forma de vivir ¿Cómo le gusta el baile? Ay, no le gusta No le gusta el trabajo Epa Ay, no le gusta Él vive de la calle Ej, no le gusta No le importa un comino Ej, no le gusta Sigue, sigue, sigue Vamos Mueva, mueva Epa Ahí va Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Dame que ella está haciendo Lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Dame que ella está haciendo Lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que se acompañan Otra vez Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que se acompañan Porque hay ruido en la línea 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 Ahora me voy para allá Y me voy a la casa A ver qué casa vamos Mueva, mueva, mueva Hey, hey, hey Vamos, vamos Mueva, mueva Epa Bueno, vamos Sí, sí, sí Sí, 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 sí Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Mueva, mi dedo Mueva ¿Qué tendrá ese petiso? Que comentan las mujeres Tiene magia, tiene hechizo Pero es donde que lo tiene ¿Qué tendrá ese petiso? Para ser tan diferente Que es pelado medio chuanco Y además le falta dientes Es un secreto Que me lo digan ¿Por qué tenéis, muchachas? No sé si consigas ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es ese asunto? Díganme ¿Dónde lo guardan? ¿Dónde lo tienes conmigo? Vamos arriba, arriba, vamos Que tendrá el petiso Cuando las provocan Que tendrá el bendición Que las mujeres La vuelven locas Que tendrá el petiso Cuando las provocan Que tendrá el bendición Que las mujeres La vuelven locas Para el amigo Guito Medina de la Breya La gente Familia Campo de Barrera Vamos A todos, a todos Arriba, arriba, arriba Vamos Para Mariela Pérez Un saludo muy grande Te vi, te vi Mueva, mueva, mueva Baila, baila, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva Vamos nomás Arriba, arriba Mueva, para, para quién A ver Y con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, se va a dejar a col Y con la cintura muévela, con la cadera muévela Arriba, 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 arriba Y con esa americana, y un igual, y un igual Y un igual, y un igual ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Dale nomás, joda, 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 joda Vamos amigos, vamos Sí, sí, sí ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva la guitarra! ¡Mueva! Y se arregló la joda, pita, Maydick A ver A ver A ver Vamos, vamos Vamos Hasta abajo, vamos Dale, dale, dale Hasta abajo, vamos A ver ¡Opa! ¡Hasta abajo, María! Vamos Y se menea, 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 se menea Amigo voy a enseñarle que este juego es muy bonito Lo baila a toda la gente, gran bien también chiquitito El juego de Tiki Tagad es un juego popular Lo baila a toda la gente y se lo voy a enseñar Amigo voy a enseñarle que este juego es muy bonito Lo baila a toda la gente, gran bien también chiquitito El juego de Tiki Tagad es un juego popular Lo baila a toda la gente y se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar Agarra las dos bolas, concéntrate un poquito Agarra el anillito y le metes el dedito Agarra las dos bolas, concéntrate un poquito Agarra el anillito y le metes el dedito El Tiki Tagad es un juego popular El Tiki Tagad es un juego popular Y ahí nomás Dale, dale, se va, se va Dale, 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 se va, se va Ya nos vamos chima, ya nos vamos Gracias, una más Muchísimas gracias Para Tamarate